Mateo, no entiendo nada. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Mucho tiempo te estuve diciendo que si tenías algo, te pasaba algo, y no me decías nada, me evitabas. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Luna, te pido perdón. Estaba confundido, por eso no te lo decía. ¿Confundido? Sí. Entonces, ¿por qué le dijiste a Gastón que sentías algo por mí? No deberías haber escuchado esa conversación. Bueno, pero lo hice. Y te aviso que no solo fui yo, ¿eh? Luna. ¿Por qué le dijiste eso si no lo sentías? Lo más importante es lo que siento ahora. Y lo tengo muy en claro. Estoy con otra. ¿Pero por qué no me contaste nada? Se supone que somos amigos, ¿no? Bueno, eso creí. No, no, sí, sí, somos amigos. No, no lo somos, porque los amigos no se hacen eso. Chica de abrirme, me parece que exageras un poco. No estoy exagerando, Mateo. Pasa que no entiendo nada, pero... Pero hay algo en lo que sí estamos de acuerdo. Esta plática no tiene sentido. Luna. No, Mateo, no. No. Tu imagen me llegó Con su magia, su perfume y su color Si ya ves tu sonrisa y una canción Aprendimos el idioma del amor Siempre un sueño irá por ti Creciendo juntos aprendemos a vivir Siempre estarás en mí Tiempo que pasó Y nos llevó Como primavera despertas al actor Como melodías que llenan de valor Vives en mí Estoy en ti Como esa lluvia que moja el corazón Como un poema que nunca se escribió Vives en mí Estoy en ti Como esa lluvia que moja el corazón Como un poema que nunca se escribió Vives en mí Estoy en ti Ahora que está enamorado de Fernanda Mira, ya te lo dije Cuando los vi patinando Ellos tenían una conexión No sé, de algo más que amigos ¿Fernanda y Mateo están juntos? No, pará Una cosa es que esté saliendo con Fernanda Y otra cosa es que esté enamorado Bueno, las cosas cambian Bueno, pero vos misma escuchaste a Mateo Cuando le decía a Gastón Todas las cosas que sentía por vos Eso no puede cambiar de un día para el otro Sabiste que sí Y no sé, si sale con ella para olvidarte ¿Por qué haría eso? No sé, quizás No sé, le da miedo exponerse Le da miedo enamorarse Y sentir cosas de verdad Mira, hace poco yo justo leí una revista De psicología aplicada Que decía que un 20% de las personas enamoradas Sienten miedo por sus sentimientos No, no, Nina, mira, ¿sabes qué? Te voy a pedir un gran favor Dejemos de hablar de Mateo Ya no quiero saber nada de él Es mejor que me olvide de él Y que demos vuelta la hoja Ya está, no pasa nada Me tengo que concentrar en la pista Y en mi pasado ¿Estás segura? Sí Bueno, está bien Entonces podemos ver Por si hay algún comentario En la foto que pusimos No, no, yo ayer entré y no había nada Y hoy tampoco Ay, Nina, ¿por qué todo está siendo tan difícil? Parece como si arriba de nosotros Hubiera una nube negra con lluvia Y que no, no, pero... Para Después de una tormenta Siempre sale el sol Gracias, ayúdh. Sí, no, 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 no. Gracias, no. y��도